Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a la demo de Kill la Kill If ¿Vale? Juego de lucha, juego que tenía muchísimas ganas de probar y que cuando me enteré que estaba la demo disponible dije... ¡Vamos allá! Bueno, el juego, la versión completa sale el día 25 de este mes, si no me equivoco, 25-26 Para Playstation 4, para Nintendo Switch y para PC, ¿vale? Si no me equivoco Además, bueno, lo distribuye Meriden Games con una edición no solo física, sino además también una edición especial, ¿vale? Una edición collector muy guapa, bastante, bastante guapa Y que, bueno, el juego completo, por supuesto, lo tendréis el día de salida Así que vamos a echarles un vistazo, vamos a jugar unas primeras partidas Como podéis ver ahora mismo, pues bueno, es una demo, no hay gran cosa No se puede más allá del versus, desafío de covers Y el modo historia que me parece que puede jugar un capítulo Un capítulo del modo historia Así que, bueno, vamos al versus, vamos a jugar combates directos Para hacernos un poco los controles, vamos a ver los golpes especiales, los personajes que hay disponibles Como podéis ver, podemos jugar también con un jugador O contra la máquina Bueno, apoyad bien el vídeo A ver si llegamos a 1000 likes, si queréis ver más de Kill la Kill Y hacemos el primer capítulo del modo historia ¿Vale? Os prometo un segundo vídeo con el primer capítulo del modo historia Si conseguimos el reto de esos 1000 potentes y frescos likes Versus jugador versus con Vale, Satsuki, que de hecho me parece que la historia es la de Satsuki El primer capítulo del modo historia, así que puede molar Vale, Ira Gamogari ¡Hombre, hombre! ¡Matoco Ryuko! Vale, y Ushu Pues son 4 personajes los que tenemos Como podéis ver Lo que es la lista de personajes Es bastante larga O sea, no salen, pero caben muchos personajes ahí ¿Vale? Así que, vamos a ver, obviamente Ryuko Vamos a probarla La primera de todas Opciones, subtitulo activado Música, acepto en playa Idioma de voz Japonés, inglés, japonés Bueno, nos dan también la opción de ponerlo en inglés Espada, tijera Y nos vamos a enfrentar a... Yo que sé, uno clásico, ¿no? Uno clásico, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Qué guapo, ¿eh? Lo de las caras así en plan animación Modo, modo Campo De votación No puedo Vale ¿Solo hay este escenario? Parece que sí Ventaja Disfrutas Esto voy a dejar tal cual Normal Vamos allá ¡Vamos allá! Bueno, bueno, bueno Lo he dicho, muchas ganas Bastante, bastante ganas Hay gente Que me preguntó ¿Vale? Tanto por Twitter Como por algunos vídeos Que si iba a subir algo de Kill la Kill Y sí Claro que voy a subir algo Bueno, 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 bueno Está guapo, ¿eh? La animación La música, tío La música Qué bueno Guau Mola Un montón Ok, let's go Vamos allá Esperaos Un segundito Venga, déjame 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 Ahí estamos Quieto 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 Lista de comandos Un segundo Mejora de valor Nivel 1 Aumento de velocidad Vale Los movimientos Salto con X R1 para defensa Perfecto R1 más pulsado Para moverte Para dar pasos laterales Pasos hacia atrás Avance rápido R1 más X Ahí lo tenemos Estallido de valor L1 R1 Avance rápido Perfecto 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 Vale Contraataque Cuando recibes daño L1 R1 Para O sea Gasta 50 de barra Pero te quitas de encima El combo que te estén haciendo Eso mola Vale Básicamente Los burst De los guilty Barra Blade Blue Vale Algunos combos Rutas de combos No, no está mal No está mal No está mal Combos aéreos Ataque especial Ojo, ¿eh? Vale Hay tres ataques especiales Lo que estoy viendo ahí Modo de decapitación Vale Super ataque Y nivel dos de valor L1 R1 Arte secreta Shenhi Shoshitsu 100% de barra Y nivel tres De valor En el suelo Vale Vale Vamos Uh, qué guapo Ojo Mola un montón A ver Me voy a Vale Me cubro Los pasos laterales Vale Toma Contraataque Ahí estamos Uh Shit Vamos a probar Algunos de los Golpes especiales Vale, 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 vale Sí, tranquilo Estoy intentando hacer ¿Vale? El golpe especial ¿Es esto? Uh Vamos Qué guapo Vale Over Vale Uppercut También tenemos Se ha muerto Se ha muerto Quería hacer el del triángulo ahora ¿Vale? Hostia, qué guapo Y qué fluido va Se guarda La barra Del especial Vale, sí Para los siguientes Turnos Qué guapo Vale Me ha dado el contraataque Justo cuando le he hecho El paso lateral Te lo has comido, eh Brother Brother Vale Al aire Maravilloso Uh Uh, qué guapo Lo de esquivar Hacia el lateral Vale Perfecto Lo de Vale Lo de acercarnos Que es así Vale, así no Así no Qué guapo Qué guapo Vale, vale, vale No sé qué he hecho Sí Esto Se ha escapado Gastando barra ¿Habéis visto? Vale Contraataque Uh Vamos a gastar esto El especial Vamos Vamos Habéis visto Nos podemos Zafar De un combo Utilizando Wow 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 Utilizando Eh Gastando barra ¿Vale? Pero Nos ha evitado ahí Por ejemplo Lo hemos hecho muy bien Y nos ha evitado La muerte Básicamente Ryukumatoi Vale Selección de personaje Por supuesto Vamos a probar otro Lo vamos a probar todo De hecho Lo vamos a probar todo Cambiamos las tornas Gente Cambiamos las tornas Hostia Qué guapo Tío Es muy Y lo veo muy Muy accesible ¿Vale? Es Obviamente Será como todo Tendremos Tendrán sus combos Más complicados Y tal Que ya iremos viendo Pero por ahora Me parece muy divertido Muy dinámico Y bastante Yo no sé Está chulo Está espectacular Una lástima Una lástima Que solo tengamos Este escenario A lo mejor A lo mejor En el modo Historia Wow En el modo historia Sí que tenemos Algún escenario más Hostia Me ha quitado un buen Un buen Un buen Come 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 Espectacular Me vas Justo cuando He hecho el especial Me lo ha Contraatacado Mira 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 Date quieta Oh my god Vale Ojo 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 Uh Te has vendido Te has vendido ahí Pero vamos Te has vendido Lo justo Para que yo te reviente Bueno Otra de las cosas Aparte de Del modo historia O de todo lo que tenga El juego Eh El modo online Vale El modo online Podría que estar divertido No nos atrevemos La mirada de la cobra La mirada de la cobra Ahí señores Vale Voy a Vale Hostias Tengo muchísima vida Tengo toda la barra llena Puede ser Vale Vale Brutal Justo tío Justo Justo Saboreado bien Brutal Mierda 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 Oh oh ¿Qué es esto? Lo churro Oh oh Que guapo Vamos Muy guapo Vale Tengo que ver Lo del ataque Todavía faltan Ataques ultra El tocho del todo Con 100% De barra Pero tengo que tener Valor El nivel 3 De valor Tío Bueno Ya lo Ya lo descubriremos Ya lo descubriremos Vale Selección de personaje Por supuesto Ahí estamos Se viene Vale Pues muy buena pinta La verdad es que Pinta genial Ya veremos La versión final Del título No Tengo la Lo malo es que tú eres. Yo creo que me voy a matar a la guerra. ¡Vamos! 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 ¡Vaya combazo! Me acaba de meter. Ahí está. Ahí estamos. Pica, ¿eh? Pica. Me ha parado, ¿eh? El ataque especial. Vale. Tengo ahí un contador. 40%. No sé. ¡Hostias! Vale. Es raro, tío. Gamagori es raro. Es muy bruto. Que maldito. ¡Guau! ¡Oh! ¡Jo! ¡Jo! Es muy bruto, tío. Es raro, pero mete, ¿eh? Mete bastante. Vale Estoy en la mierda Estoy en la mierda Estoy en la mierda de vida Pero bueno Te voy a quitar todo lo que pueda Vamos Acércate Bueno, ya está Le hemos quitado un poco de vida, eso sí Vamos Buen or Dura de guardia, ojo Qué guapo, esto es un porrón Vale, me dopo No sé para qué Pero bueno La música es genial Vamos Vale Se ha Zafado del combo Pero de esto no te zafas Vamos Se viene Se viene Ahí está Está vivo No, no, no Está vivo Está vivo Está vivo Oh, mira, mira, mira Qué guapo Eso quiero prenderlo Muere, muere, muere Muere, muere Me mata Joder Chaval Es muy raro el pavo este Pero mete duro Mete duro También es verdad que hay que saber Controlarlo Vale, vamos a probar al último personaje Vamos a probar al último personaje ¿Veis? Yo también soy un capo Vale Vale Vamos allá Ahí estamos Bueno, bueno, bueno Muy buen sabor de boca Sinceramente Me está dejando Y lo que sí que me está dejando Es con ganas de más La demo esta Se me está haciendo poca cosa Lo será Lo será Ven aquí Vale 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 ¿Qué te ha parecido? Hostia Las embestidas Qué guapo Me paso por los cojones Las ondas de choque, tío De Satsuki Mira Vale Contraataque Perfecto Ven aquí Qué guapo Se lo ha cubierto, eh Dios mío Este tío está roto Este pavo está roto, eh Guau Es muy, 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 muy bestia, eh Y rápido Bastante rápido Vale Me estaba cubriendo Me estaba cubriendo Maravilloso Podemos cargar, eh Fijaos Vamos a cargar Vaya contraataque Vale Oh, shit Muy buena Cómo te he esquivado Cómo te he esquivado Bueno, seriano ¿Habéis visto qué guapo, tío Lo de esquivar? Vale Vamos allá Me queda media barra Tío Vale Dios Tenemos más ataques especiales Lo que pasa es que seguramente Nos la vamos a cargar antes Sí, nos la vamos a cargar antes No vamos a poder verlo Pero bueno, tenemos ahí golpe mortal De largo alcance Y de corto alcance Que hemos visto solo uno El de corto alcance Si no me equivoco Bueno, gente Pues lo dejamos por aquí ¿Vale? Lo he dicho al principio del vídeo Si queréis ver el primer capítulo Del modo de historia A ver si llegamos a los 1000 likes Que creo que es una meta Bastante fácil de conseguir Si queréis Así que... Bueno Apoyad el vídeo tope Nos vemos muy pronto Con más Un abrazo Y muchísimas gracias